Vamos ahora sí señores con las puntuaciones de este Milan 2 Lazio 0, partido clave para la pelea Champions Y menos mal, estoy tan contento porque es que si hoy iba mal era un desastre Pero bueno, Carlitos no jugó para darle ánimos a Carlitos un 9, no mentira, no jugó Adelie lo vi en la transmisión y estaba sentado gente, estaba vivo, lo vi que se movió No era un muñeco, no era una foto, no era un clon, era el Adelie de verdad y estaba vivo Así que bueno, contento que te que esté vivo Ya pedir que, o sea, si ya lo vi ya me hace feliz O sea, ya esperar que juegue ya es un milagro Junior Mesías, el hijo perdido en Brasil de cuando Pioli fue a Brasil de vacaciones Y en una noche loca hizo cositas y luego lo reencontró aquí en Italia El hijo de Pioli, 7 para él Hoy me gustó el Mesías la verdad, creo que fue un gran partido de Milan colectivamente Hubo alguna jugada que pudo haber hecho mejor o peor, Mesías Pero para ser Mesías hizo un buen partido, también fue, creo que si no el mejor de los mejores El partido pasado, no quiero que sea titular Curioso que no jugó Brahim, no lo había pensado hasta ahora Pero bueno, espero que no juegue contra el Inter, la verdad Mesías me sirve en Serie A contra rivales de medio pelo O en un partido como hoy, que pues tampoco estaba el Inter o la Juve por delante Pero sí que espero que no juegue contra el Inter, por favor, gracias O que sí juegue, que juegue cuando estemos ganando 10-0 Si es pasa, obviamente Frenzi, está tocado gente, hoy estuvo de baja porque sigue tocado Una mierda Rebic me gustó, entró poco la verdad, para darle un 6-7 demasiado Pero jugó bien Rebic, hizo un gol fuera de juego, una pena Porque era bueno para que se desbloqueara Era el mejor momento posible para que Rebic se desbloqueara Por mala suerte, no pudo ser así Un 6 para él Brahim no jugó Brahim no jugó, que raro la verdad que no haya jugado Brahim Pero bueno, probablemente No sé, a ver, en teoría no está tocado Y es raro que Brahim no juegue Pero, no sé, tal vez No lo sé, raro Raro, no tengo información Y en teoría no hay A menos que no sea algo que esté oculto Está bien, así que Raro que no haya jugado Pero bueno, bien Espero que esté en modo Champions Que Brahim, ya se saben que No le gusta la Serie A Le gusta solo la Juve Inter Y los partidos en Champions Para jugar bien Así que Esperemos que esté así otra vez En el partido del Inter Davidino Calabria Y el capitano Nunca me voy a acostumbrar a decirle Capitano a Calabria, gente O sea, más allá de que Esté jugando bien Para mí El capitano es No sé Tonali O sea, no siento No lo veo un capitano Pero bueno Capitano El capitano Un 7 Buen partido, la verdad Buen partido Una pisada que le costó la María Contra Sakañi Pero bueno, bien Lo mantuvo a raya Igual venía un poquito tocado Sakañi Pero bueno, bien Buen partido Y sobre todo Espero mucho en el derbi Alguien que lo ha jugado Creo que tal vez El que más tenga derbis del equipo Supongo Por el tiempo que lleva En el equipo Pues espero que Diga Lo que tenga que decir Para que vaya bien Y sobre todo Marcar a Lautaro Y que se lo diga a Kiayer O sea, gente Lo llevo diciendo Desde que Desde que Sé que hay derbi Por Dios Que no juegue Kiayer Porque es que Cada gol que hace Lautaro En los derbis Es contra Kiayer Entonces Espero que esto No se repita Pues si se repite O sea, yo lo que más odio En la vida Es cometer un error Más de una vez O sea, como que no Aprender de los errores Y como que siempre En los derbis Cuando juega Kiayer Hace gol Lautaro Cuando lo está Marcando Kiayer Así que espero que No se repita esto Y espero que Calabria Que está de ese lado Ayude a que esto No se repita Sandro Buen partido Para Sassandrito Un 7 Me gustó Me dio mal El primer tiempo No mal Si no Desaparecido Pero Luego aumentó Mucho su nivel El segundo tiempo Creo que hoy Tampoco brilló Tanto Sandro Porque se lo está Guardando para el Inter Bravo Y también Porque estuvo Muy bien Benacer Y muy bien Krunic Y pues bueno Tampoco se puede esperar Que siempre sea El mejor de todos Tonali Hoy estuvo muy bien Sobre todo Me gustó más El segundo tiempo Pero si que me Fue parecido Normal Que bueno Que tampoco Haga siempre El partido de la vida Es algo normal Valotouré Entró un porteo Jugó poco Vamos a darle 6 Porque igual ya es Una de las últimas veces Que le damos una puntuación Porque este Verano Adiós Así que La verdad Un 6 Y bueno Ya Con las maletas Casi que echas Nuestro amigo Valotouré Gavia no jugó Y así debe ser Pirino Calulu Pirino Entró bien Me gustó como entró Entró por Calabria Que salió en el medio tiempo Y bueno Me gustó la verdad Buenas combinaciones Le voy a dar un 7 Tal vez el mejor partido Que le he visto Desde que volvió De la lesión Bien un poco irregular Y por eso No lo doy Como titular Para el derbi Pero Bien Que haya jugado bien Contra los rivales Que tenía por delante Es importante Ya que en el derbi Va a ser Usado Su cuerpo En el campo Seguramente Así que espero que Que esté Ojo Para Palabras de Pioli Me pone en el chat Bueno ya eso lo puedo ver después Pero igual Si está eso Chequeado Lo leo Carlos Sandoval Reporta las palabras De Pioli Leao Se miraba Cero y tranquilo Tenía una sensación De cansancio No debía ser Nada grave Los problemas musculares Siempre se evalúan El día siguiente Ya Ya Yo es que por eso Les decía a gente Que hay que esperar Mañana puede despertarse Leao Con el amigo duro Y listo para todo O Jodidísimo O sea La verdad que Hay que esperar Ahora mismo Estaba diciendo Que sí o que no Es vender humo Porque Es imposible Ahora mismo saber A menos que Llegue alguien Y le clave un cuchillo En la pierna Pero una Cosa muscular Como la de hoy A veces son Los que hacen deporte O los que juegan Fútbol y tal Hay días que a lo mejor Sientes que el brazo Se te está cayendo Y te vas a dormir Y te esperas Y el día siguiente Estás bien O hay días que estás Juegas un partido De fútbol De locos Acabas Te enfrías Y sientes un dolor Como que si Se ha roto Todos los huesos del cuerpo Así que Hay que esperar O sea Ahora mismo es Está todo muy reciente No lleva ni dos horas Desde que se le cenó Así que hay que esperar Mirante No jugó Como siempre Seguimos No sé Es que estoy Veo el chat Y hay gente Que pone Cosas bien raras Ahí El chat Está un poco Loco Un poco Loco Un poco Loco Últimamente Bueno Seguimos Con Olivier Hoy un 7 Buena Asis Para Benacer Que yo cuando vi la jugada Pensaba que iba a disparar Pero no Prefirió Basarla De la forma Correcta Olivier juega Para el equipo Olivier no juega Para el mismo Y eso es lo que más me encanta De un delantero Que no sea egoísta O al menos Que no lo sea Cuando una jugada Es mejor Si la pasa Y hoy fue así Aparte Mérito de él Pero también Casi todo El mérito De Benacer Que hace el gol Y que recupera Un balón altísimo El segundo Que ya había recuperado En ese tramo De partido Y bueno Isma Lo estaba últimamente Pensando y diciendo Cuidado que De 10 Estás haciendo cositas En plan Ya lleva dos goles En los últimos partidos Y también Pues bueno Juega bien Da buenos pases Yo siempre lo dije Gente Para mi Benacer Podría jugar ahí Tiene el talento Para jugar De 10 Y yo siempre veía Más lógico A Krunic Un poco más atrás Porque era el menos técnico De todos Pero bien 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 Pioli Que lo ha implementado Esto Origi No jugó Bien Origi Está aquí solamente Para hacer ese gol Que va a hacer Contra el Inter En las semifinales Como hizo con el Liverpool Hacer una temporada De mierda Gol en las semis Origi Leyenda Origi Leyenda Eso es lo que vino a ser Origi Estoy seguro No tengo pruebas Pero tampoco dudas Y bueno Ojalá Ya más allá de la coña Ojalá que sea así Porque si no Es un desastre Pogba no jugó Tampoco me hizo falta Verlo hoy La verdad Soy sincero Simon Kiyaya Buen partido A ver En verdad Los enredes Hicieron poco Hoy fue un partido A nivel defensivo Pobre Porque no hubo Ataque de la Lazio O sea Hubo cero De ocasiones importantes Mañan casi ni participó Así que en verdad A Kiyaya le voy a poner un 6 Al igual que a Tomori Sí, es verdad Quedó cero a cero O sea Quedaron a cero Y en blanco En los de la Lazio Sí Pero gente No hubo un disparo No hubo Ni siquiera casi que ocasiones Para la Lazio O sea Fue todo de De los últimos minutos de partido Hubo algo Pero No fue tampoco que Estuvieron para mí Súper impenetrables Los defensores Sino que El Minas estuvo También En ataque Y en gestión Del balón Que en verdad Bueno Le doy el 7 Porque en verdad Es poco el 6 Pero Fue más un partido Donde el Minas jugó siempre En el campo contrario No hubo casi que iría jugadas En contra Y también Bueno Estuvo mal Inmobile Que es clave en el equipo Estuvo mal Milinkovic Así que No sé Me jode Porque en verdad Decía Hoy el partido ideal Es que el Milan gane O sea Hoy en verdad Era lo único Que me importaba Pero dije En el partido ideal Sería un 3-1 Con un golazo De Milinkovic Para que en los ojos De Maldini Diga Este hombre Tiene que venir al Milan Pero bueno Jode De Mierda Así que Pues si Si les gustaba Pues a lo mejor Hoy un poco menos El abuelo Chat ¿Cuánto le ponemos al abuelo? Al abuelo siempre ¿Cuánto? Un 9 Ese abuelo Mi abuelito Mi abuelito Gente El abuelo Gente Ustedes no están preparados El abuelo va a hacer El cambio En la prórroga Del segundo derby Pioli Pioli lo va a meter Delantero Y va a ser el gol Y va a ser épico Así que tranquilos Gente Teo Hernández 9 9 Es Es una gran puntuación Pero es que El gol que hace Gente O sea Es un gol De locos Aparte El mejor Teo Yo creo que lo vemos Sin leado Porque Yo creo que La fase defensiva Es algo que brilla menos Al ojo del espectador Que la fase ofensiva O sea A lo mejor Como hacen con Brahim Un par de jugadas buenas Y ya la gente Y ya la gente se le queda En la memoria En cambio Un defensor Como a lo mejor Un Chua Que a lo mejor Hace 10 5 20 robos De balón Te recuerda 1-2 Y le das cierto valor Pero la gente Le da mucho más valor A una super jugada En fase ofensiva Y Y Teo Tiene mucho de eso Y creo que con Leao No lo puede hacer O lo hace menos Y se ve Porque El que sabe de Táctica Se da cuenta De que el Milan Le deja el Pasillo libre A Leao Porque si claro Va Teo también Por la banda Y va Teo Se superponen Creo que también Se dice así En español Y pues Les verá Otra marca encima Otro jugador Más en la zona Por lo cual Menos espacio Y el Milan Intenta de Que Teo No suba Solamente cuando Leao Recorta para Dentro Para dejarle El pasillo a él Pero hoy Teo estuvo más Ofensivo Más el Teo Antiguo Más el Teo De hace dos años El Teo que nos Enamoró en ese Primer año Y me gustó mucho Esa Versión de Teo Luego bueno El gol A ver Yo no sé Cuánta gente Cuánta gente Cree que Teo No sea el mejor Lateral izquierdo Del mundo Y a ver Lo que voy a decir No sé si sea una fumada O me vayan a bañar Por esto O a funar Mejor dicho Porque Grande ahí Leandro Vega También miembro Proiteral Con lo del abuelo Yo creo que si hay un jugador Que puede superar a Maldini Es Teo Hernández Gente O sea Chat Pregunta seria Teo Hernández Puede superar a Maldini O sea No sé si a nivel Colectivo Porque Colectivamente Maldini Ganó demasiado Fue muy Longevo Pero claro Teo Teo Puede ganar Para mí Un par de Champions Bueno Ya tiene una Es verdad Hijo de perra Ya tiene una Ah bueno Pues no es tan No es tan imposible O sea Que gane 5 Yo creo que Con el Milan Puede Ganar un par Con Francia Con este Francia Gente También puede Marcar historia Ya llegó A una Final del mundo Y ahora con Mbappé Con Camavinga Touchamení Tiene Muy buena gente No Porque Teo Se irá Se tira mucho Pero es que Tiene que ver El plan No Porque Teo Se hace caca O sea Porque Teo Hace caca Más que Maldini No sé Deben comparar No gente No es No es comparar Claro A ver También estamos hablando De Maldini Con su carrera Ya acabada Y ya consolidada Y ya tal O sea A Teo Le quedan aún 10 años De carrera Tranquilamente O sea Yo hablo En perspectiva Imaginen Que ha pasado Aquí 15 años Y Teo Ganó 3 Champions Ganó un Mundial Y 2 euros ¿Sabes? No Pipo Casi imposible Teo es buenísimo Pero de ahí A ganar 5 Champions Y jugar 15 años A nivel top Con Paolo Ya es complicado A ver Gente Que yo A Maldini Le chupo las bolas Pero también A Teo O sea Yo los amo A los dos Solo que A ver Son muy diferentes O sea Maldini Es Yo creo que Maldini Es el mejor Mira Voy a decir una fumada Para mí Maldini Es el mejor Lateral izquierdo En la historia En todo Pero sobre todo Defensivamente Y creo que Teo Hernández Ofensivamente Debe ser Al menos Yo diría hasta Top 3 De la historia Gente Top 3 De la historia No hablo ahora Hablo de cuando Se retire Y tal Que ya haya Ganado Más cosas Y eso Porque creo que Cuántos Laterales Ven a ustedes Con la capacidad De Teo De hacer Lo que hace O sea Yo la verdad Que he visto No sé Podrían decir Gareth Bale Cuando era Lateral izquierdo O derecho Creo En el Tottenham Pero luego No Acabó como lateral Por lo cual Lo cuentan Como lateral A Bale O no A lo mejor No sé A lo mejor Un Roberto Carlos También O sea Más Bueno Yo pongo ahí A Teo Roberto Carlos De los que he visto Obviamente Ya si me habla aquí Una persona del chat Que tiene 80 años Y me dice No Pippo Porque El 5 De la estrella roja Que ganó la Champions Bueno Y ahí si es algo O sea Yo hablo de lo que he visto Pippo Deja el amor con Teo Estás empepado A ver gente ¿Cómo no vas a estar Empepado con Teo? No No Pippo Es un excelente Lateral Pero no quedará Ni el Top 10 Ni el Top 10 Cuidado Eh Eh Saquen captura Bueno Este video ya queda aquí Con el chat Guardado Porque ahora mismo Teo tiene creo que 25 años Gente Cuidado Eh Por es que No juega No juega No juega Ni con O sea No juega Con Colombia O con Un país Que no pueda ganar Cada vez Una gran competición Entonces Con Francia Con Mbappé Con Griezmann Tal Otros 10 Otros 10 añitos más Ahí jugando En este Milan Que en verdad Estamos Ahora mismo Estamos a 3 partidos De que Teo Hernández Tenga 2 Champions 3 partidos Gente 3 partidos Y Teo tendría 2 Champions Con 25 años Cuidado Eh Cuidado Cuidado 5 no creo que llegue O sea 5 solamente Si el Milan Tiene Una época Increíble Que tampoco Es imposible Porque tenemos Muchos jóvenes Entonces Si el Milan Llega a conseguir Otro Un 9 joven Y un central Muy bueno Joven Y otro Mediocapista Joven Tendremos un proyecto Largo ¿Sabes? Así que No sé Es un buen debate Es un buen debate Que puede ser Para otro día Tal vez hoy No pega mucho Pelé Tenía 2 Mundiales Con 21 Gente Eso es Pero La edad Vale de poco Gente Porque Giroud Tenía 0 Champions Creo que a los 32 años Y ahora tiene 1 Así que Y ahora puede También Tener 2 Así que En verdad O sea Y también Hugo Lloris Hasta los 30 No tenía Mundiales Y a los 31 Si O sea Gente La edad Vale de poco En cuanto a trofeos Porque los trofeos Se pueden ganar siempre Más bien Miren a Benzema Que Fue por una época Un meme del Madrid Y nadie lo quería Y ahora Llegó a su prime Con 30 y pico de años O sea Es un poco raro O es como Jamie Vardy Que con 24 años Creo que jugaba En la tercera De Inglaterra O algo así Y quien fuese Imaginado Que Vardy Fuese sido El líder Del Leicester Campeón De la Premier O sea Fumada de porros El que dijo eso Un año antes De Bueno El que le dijo eso A Vardy Tres años antes De que Gane el Leicester Todo el mundo le dice Guau bro Tú tienes que ir A un psicólogo Tal vez ahora mismo Me digan Que estoy loco Por eso Pero yo creo Que no es imposible O sea Imposible Es decir Que el abuelo Tataruzano Va a ser mejor Que Yo que sé Que Que Tibo Curto O sea No Gente Seguimos Ibra Por el pelo Un 9 No bueno Ibra gente Creen que ya Vemos el último partido De Ibra con el Mira No lo sé No lo sé Esto es el mismo debate Que llevamos teniendo Los últimos años Ojo Se me olvidaba Este hijo De la grande Alexis Salmakers La gente Estoy enamorado Buah Estoy He metido Una panquequeada Con Alexis Salmakers O sea Me acuerdo Cuando Bueno No me acuerdo Fue hace cosas De 2 o 3 meses Que lo criticaba Con cualquier cosa Pero gente Últimamente Me está excitando Sale Maker O sea Tenía el tiempo Que jugador O sea Como que ya Te he oleado Sabes No me pillan Por sorpresa Ya sé lo que pueden hacer Y no me sorprende Pero cuando veo que Sale Maker Hace jugadas así guapas Digo Oooo Es como que Opa O sea gente Está mamadísimo O sea Desde el partido Con el Napoli Ahí en el Maradona Se le metió El Diego Y está Dios Está Modo dicho Más bien O sea Yo decía que Brahim Para mí Tiene que ser El que juega En Champions Porque Es el que mejor Lo ha hecho En esos partidos Pero Dios Si me das de actualidad Yo saldría Y está bien leado Con Con Salamakers O sea Esta gente Está en su prime Está en su prime Bank of Jack En plan Está en su prime Y el cabronazo Un 8 para él O sea Me encantó Me encantó Entró muy bien Alex dice De mí Que Valdeoro Es que Somos un grupo De memes O sea El Milan Es un equipo De memes En plan No tiene sentido Gente Mi rafaleado Momento triste Del directo Sin puntuación Jugó solamente 10 minutos Cuando arrancó En esa galopada Dije Uy 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 Opa 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 Y Ahí se rompió Nunca lo fuese Imaginado O sea No sé Gente Es una pena Gente Espero Espero que llegue Gente Porque No sé Me dolió Me dolió Verle Así ¿Sabes? Porque No sé Yo Si me guío Por su cara Era de decir No estoy ¿Sabes? Más bien En algún momento Pensé que estaba Llorando Pero No lo sé Es muy jovencito Y Rafa Es muy Natural ¿Sabes? Entonces creo que A lo mejor Lo que reflejó En su Físico Era más Bueno Bueno no En su Expresión Corporal Que es la Verdadera Palabra Que quiero Usar Era más De el miedo Que sentía Y decir Mierda Me he roto A que realmente Le esté Doliendo un montón Puede que sea Eso Rafa Está bien No lo sé Gente Gente Eso Que dijo Pioli Es humo Aunque lo Aunque lo diga Pioli Es humo Pero es que En este tiempo Que ha pasado No le han Podido hacer Los exámenes Inclusive Si le ha Está bien Y dice Que no le duele Tanto O que ni le duele A lo mejor Mañana Le duele Como el demonio O sea Yo Bueno Yo creo que No sé A ver cuántos Del chat Creo que muchos Porque es algo Súper normal Se han Desgarrado Un músculo Y gente Yo Por ejemplo La vez que me pasó Que me tuvieron Que estuve Un mes de baja Bueno Uy Es que también Ya yo quería Que estuve Un mes de baja Pero bueno A ver Lo mío fue diferente Fue algo más Fue de Segundo grado Creo O algo así Y fue en la pantorrilla Gente Yo estuve roto Jugando una hora Debajo de la lluvia Y me di cuenta Que me había roto En mi casa Cuando me Fui a Medio dormir ya Que me Dice así Dije Dios Lo que me duele Así que Hay que esperar Gente Ahora mismo Es muy temprano Pero creo que Hizo bien Pioli Y el jugador En salir Lo antes posible Porque Porque A lo mejor Es algo de Cinco o seis días ¿Sabes? Porque inclusive Si se pierde la ida Que esté en la vuelta Es clave Yo creo que va a estar Pero no lo sé A ver Luis Lo que pasa Es que el desgarre Es raro O sea Puede ser un desgarre Como puede ser No sé Cómo se dice en español Pues es que últimamente Como Veo las noticias En Italiano A ver Se dice Una 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 contracción Sí Una contracción Se dice en español Contractura Sí Que puede ser Algo que está O sea Yo esto lo sé gente No soy doctor Pero lo sé Porque me ha pasado Varias veces Ya que he jugado Fútbol Desde que tengo Memoria Que hay Varios grados De Desgarros Que es el Primer Segundo Y tercero Pero Antes de todo eso Está la contractura Que es O sea Siempre son Fibras Que se rompen Del músculo Pero La contractura Es cuando Se rompe Un porcentaje Muy pequeño Que es algo que En cuestión de días Se puede pasar Así que Si es eso Que igual Duele Y puede que O sea Es algo que También me ha pasado Y que En plan Te duele Y Dejas de jugar Pero O sea Sabes Es algo que Es pasajero O sea No es algo que Que tengas que ir al doctor Y tal Y más bien La gente que ya le ha pasado Sabe Más o menos Porque al final Lo sientes por el dolor Que te da Y tal Pero No sé Veremos Es algo complicado De entender Ahora mismo No Porque un tirón Es diferente Un tirón Puede ser Un desgarre En cambio Una contractura Es diferente Una contractura No es un desgarre Tomori estuvo bien Buen partido De Ficayo Si hay un partido Que Ficayo Tenía que estar Bien De la cabeza Y no modo loco Era hoy Y me gustó Un partido exigente Y esperemos que Esté así tranquilo Sin estar pasado De revoluciones Contra el Inter Porque para muchos Es nuestro mejor central Y tal vez lo sea Así que esperemos Que esté bien Mike Un 6 La verdad Oh no Perdón Un 7 A ver Le iba a dar un 6 Porque no tuvo Ninguna ocasión En contra Pero le doy el 7 Porque Hizo Esa salida rápida A Teo Para el gol de Teo Que no cuenta Como asistencia Pero que fue Bien inteligente En darse la rápida A Teo Así que 7 para Mike Mike Que obviamente Espero que sea Clave en el derbi Rade Krunic 8 para Rade Me la pela Lo que diga el chat Gente con Krunic Me ha encantado Gente Yo creo que El que vio hoy A Krunic De verdad Que hoy No sé por qué Pero me puse mucho tiempo A fijarme en él O sea El partido que hizo Wow Dios Parecía A ver Para dar un ejemplo Parecía Rodri O sea Parecía Busquets Ese tipo de jugador De Un, dos toques Dame, recibo Te doy Dame, recibo Te doy Pared De aquí Salida Tal Me encantó Me encantó Hoy Más bien Diría que fue hasta De los mejores partidos Que le he visto a Krunic En su historia Y no digo el mejor Porque Hay alguno que hizo Un gol de tiro libre Y tal Que me acuerdo Pero A nivel del colectivo Estuvo muy sólido Más bien Creo que ni falló En ninguna ocasión O sea Estuvo muy bien Mirami Isma 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 Un 8 para Isma Bien Solo que A lo mejor No llega al 9 Porque Me le segundo tiempo Un poco bajo el nivel Un par de balones Imprecisos A Giroud Que no es la primera vez Que se lo veo Que Isma es muy bueno Pero por el piso Y creo que Venacer Su punto débil Son los pases Los pases aéreos Creo que No se le da bien Y no digo Porque me fumo un porro Sino porque Vean En partido Gente Si quieren Otra vez Y vean Cuando Venacer Busca un pase largo O bueno No largo Un pase Por el aire O sea Yo veo Venacer Y veo El clásico jugador De fútbol sala ¿Sabes? En cambio Cuando pasan los Balones En altura Casi siempre son Imprecisos Y lo veo Cada partido Así que Es su única debilidad Pero el resto Muy bien El gol Roba él el balón Un robo de balón No fácil Y luego Define bien Luego Ojo ¿Qué coño es esto? Esto no sé Qué mierda es Bueno ¿Qué decía? Me distrajo esto Y bueno Y aparte Muy correcto Bien Me gusta Como juega Ahí arriba Así que La verdad Que contento Por Por Isma Que continúe así Solamente que no lo voy a ir muy Porque No me gustó Esa cacada Que hizo en el primer tiempo Que estaba tranquilo Y tiró un pase Que nos roba La acción En medio campo Y se van de contenta Y pudo habernos costado El partido Porque Pudo haber sido gol Ojo Un superchal Grande A ver Grande Mai Ahí El jeque Del canal Que la gente Quiere mucho Y que estaba de cumpleaños El otro día Y bueno Si Yo estoy de acuerdo Yo a Mai No le discuto nada Porque aparte De ser el jeque Más o menos Es una persona Que he visto Que Tiene una visión De fútbol Similar a mí Así que Grande Mai Y bueno Esperemos que Que esté bien leado La verdad Yo lo espero muchísimo Y por último Y por último Y por último gente Serginho Des Que no jugó No mentira La roca gente Que la verdad Para Chua Un 7 Me encantó Muy muy bien Chua Más bien A ver Ya hechas las Puntuaciones Que son estas Se viene un debate Quien debería ser El titular Contra el Inter Quien debería ser